Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El Toluca de Ambrís termina dignamente con victoria ante Necaxa en la Copa Sky. Aunque no pudieron llegar a la final, el Toluca que dirige Ignacio Ambrís terminó dignamente su participación en la Copa Sky con una victoria 1-0 ante el Necaxa, en partido disputado este lunes en el Estadio Nemesio Díez. Los Diablos Rojos llegaron a este compromiso sin ningún triunfo en este certamen de pretemporada luego de dos empates ante Cruz Azul y Pumas, además de una derrota contra el América. Así que Nacho Ambrís ya solo trató de afinar detalles en este último ensayo previo al arranque del Clausura 2023, mientras que los rayos que comanda el entrenador Andrés Liglini estaban en una situación similar. Después se dieron fallas increíbles frente al marco por parte del Necaxa y también de los propios Diablos Rojos, por lo que ya no se movieron las redes. No obstante, ambos equipos quedan eliminados de la Copa Sky, en la que solo el líder del grupo disputará la final de este certamen contra Chivas, el cual ya tiene garantizado ser el puntero del grupo B. Por otro lado, Luis Pérez aseguró que el saldo es positivo para los Diablos en su participación dentro de la Copa Sky. El auxiliar técnico Luis Pérez aseguró que el saldo es positivo para los Diablos tras concluir la disputa de la Copa Sky y luego del triunfo sobre Necaxa, y es que los jugadores han podido mostrarse tanto en lo individual como en lo colectivo, buscando llegar de la mejor manera a la jornada 1 del Clausura 2023 de la Liga MX. Respecto al juego contra Necaxa, en que el equipo se mostró muy ofensivo, especialmente en la segunda mitad, Luis Pérez comentó, así lo habíamos previsto, el poder tener participación todos los jugadores, y como lo hemos venido comentando, este torneo nos ha servido para ponernos a punto en lo individual y en lo colectivo, y me parece que los dos tiempos son beneficiosos. Sacamos conclusiones para mejorar día con día, sabemos que tenemos que seguir trabajando para llegar de la mejor manera al primer partido del torneo. Finalmente, subrayó que las aspiraciones de los Diablos para el torneo entrante son las más elevadas, y es que apuntan a disputar la final y obtener el campeonato. Sabemos la importancia del torneo que entra, es una revancha en ese sentido, poder llegar a una final y poderla ganar. Me parece que también eso se convierte en hábito, el estar siempre en los primeros lugares y el equipo tiene esa exigencia, saber que debe de estar en los primeros lugares, también la exigencia de poder pensar en un campeonato, que Toluca es un club que está acostumbrado a ello y lo va a buscar. La exigencia es máxima y para eso el equipo se está preparando al 100% para poder llegar de la mejor manera, subrayó. Para finalizar, Scorpiones FC va a enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca. Los Scorpiones siguen intensificando la pretemporada con miras al inicio del torneo clausura 2023 de la Liga Premier Serie A y hoy en Metepex sostendrán su tercer duelo amistoso, ahora ante los pupilos de Ignacio Ambriz. A menos de dos semanas de que arranque el certamen, los arácnidos no cesan su entrenamiento y continúan trabajando bajo las órdenes del técnico Omar Ramírez. El conjunto con sede en el Estadio Centenario se impuso en su primer duelo de preparación al Tampico Madero, de la misma, por marcador de 2 a 1. En su siguiente cotejo cayó 4 a 2 ante los potros de hierro del Atlante. El equipo sigue evolucionando, está asimilando cada vez mejor las ideas, es un trabajo de todos los días para estar detallando y tener a un equipo que defienda y ataque bien y que individualmente se entiendan en el sistema de juego que les estamos transmitiendo, comentó el técnico de los arácnidos. Los arácnidos podrían enfrentar el viernes 30 de diciembre a la categoría Sub-20 de la América, duelo que está por confirmarse.